Con los celulares arriba En mi licencia a los dos ¡Escucha esto! ¡Escucha arriba! 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 Empecé a mirar, a mirar a soñar, a mi me dejo, para tu casa, y a tu lecho, cantador, y me dejo amor. Y así será, la juca, y a tu lecho, por los cielos en dudas, y a tu lecho, y a tu lecho, y a tu lecho, cantador, y me dejo amor. Y así será, la juca. Y así será, la juca, y a tu lecho, cantador, y me dejo amor. Y así será, la juca, y a tu lecho, cantador, y me dejo amor, cantador, y me dejo amor. Y así será, la juca.